Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Días en la Cocina, la cocina de todos ustedes. El día de hoy les traigo un video que nos ocurre cuando nosotros levamos nuestros trastes, combinamos nuestro jabón y creemos que realmente los estamos dejando perfectamente limpios y desinfectados. Yo sé que esto nos pasa a muchos porque yo también hago o hacía lo mismo. Pues en este video te voy a informar y te voy a decir qué es lo que pasa con nuestros trastes o nuestros muebles cuando utilizamos jabones combinados con otros productos. Pues sin más, quédate a ver el video que yo sé que te será de mucha información. Así que, vámonos a la información. Con el nuevo coronavirus de la COVID-19 en el planeta, se intensificaron las medidas de higiene y limpieza. Incluso el uso de cloro en todas las superficies debido a su poder desinfectante. Sin embargo, habemos personas que pensamos que si mezclamos esta sustancia con otros ingredientes, estaríamos potenciando el efecto desinfectante y matando totalmente a cualquier virus o bacteria. Aunque esto es un error. De acuerdo a la Profeco y la UMNAM, mezclar cloro con otras sustancias podría desencadenar diversas reacciones y generar compuestos tóxicos y peligrosos para la salud e incluso para la vida humana. Si eres de las personas que, como yo, mezclamos o mezclábamos el cloro para lavar los trastes junto con otras sustancias, te voy a decir cuáles son los riesgos a los que nos estamos exponiendo. Y el más común que hacemos todas las amas de casa es el cloro más jabón. Si así es, cloro más jabón pierde su poder desinfectante. Es todo lo contrario a lo que creemos. El cloro más agua caliente forma cloro gaseoso. El agua caliente activa los compuestos del cloro y hace que se libere un gas que puede afectar tu sistema respiratorio, causando tos, dolor de pecho y en casos extremos, retención de agua en los pulmones. Cloro más ácido cítrico. Esto nos da cloro gaseoso. Con ácido cítrico me refiero desde el limón hasta productos de limpieza que contengan ácido clorhídrico, como productos de limpieza desengrasantes. Estos crean un gas que pueden dar tos, dolor pectoral y retención de agua en los pulmones, hasta situaciones más graves como quemaduras internas graves y paros respiratorios. El cloro y vinagre nos da ácido peracético y cloro gaseoso. Si pensaste que añadirle vinagre al cloro para lavar los trastes ayudaría a desinfectar por completo, en realidad estás creando un gas o un ácido que puede ser inclusivo explosivo. Esta sustancia podrían afectar tus membranas mucosas, incluyendo ojos, garganta y pulmones. Y el más común que hacemos todas las amas de casa es el cloro más jabón. Si así es, cloro más jabón pierde su poder desinfectante. Es todo lo contrario a lo que creemos. De acuerdo con las autoridades de salud, al mezclar cloro y jabón se pierde el poder desinfectante de ambos productos. Y el daño es que simplemente podrías contagiarte con virus y bacterias que no eliminaste al lavar los trastes. Yo te recomiendo que para una buena limpieza en tu cocina, tus trapos con los que limpias la cocina, lávalos perfectamente bien con jabón, desinfectalos perfectamente al tallarlos, enjuágalos y ponlos en un lugar a secar para que no guarden aromas. Y haz lo mismo con tu zacate. Si tú ves que tu zacate ya huele feo, deséchalo y utiliza uno nuevo. Pero si lo que quieres es quitarle el aroma que haya quedado en alguno de tus trastes, si es un frasco, agrégale agua y el jugo de limón y el limón, pero ya no le agregues más nada. Déjalo reposando unos minutos y después lo lavas como si nada. También lo mismo con tus cubiertos o tus platos. Embárrales el jugo de limón, déjalo reposar unos minutitos y entonces ya pasas a lavarlos normalmente con tu agua con jabón. Pero ya no les agregues cloro, ya no agregues vinagre, ya no combines el jabón con nada. Y te aseguro que así le vas a quitar el aroma a choquilla a tus trastes. Y también procura no lavarlos con agua caliente. También para quitar el mal olor a tus trastes, lava tu tarja con el jabón que te sobró. Límpialo perfectamente bien con el jabón por todos lados y ese jabón lo enjuagas y lo tiras. Desechas el jabón que tengas en tu bote, enjuagas perfectamente bien tu zacate y tu fregadero. Al bote donde tenías el jabón lo tiras porque ya no te va a servir y eso va a hacer que también tengan aroma tus trastes. Y para lavar tu cepillo, introdúcele en un bote con agua y agrega unas gotitas de cloro, pero ya no agregues otro producto para evitar lo que te acabo de comentar. Pues bien amigos, si este video te gusto, suscríbete en el botoncito rojo de abajo que dice suscribirse, toca la campanita para que te lleguen las notificaciones de que yo ya subí un video. Me encuentras en mis redes sociales, Instagram, Facebook y Pinterest como Días en la Cocina. Si este video te gusto, se te hizo interesante la información que te aporte, pues ya sabes, sígueme dos viernes en Días en la Cocina. Bye!